¡Echale! ¡San, san! Desde el areno con sabor Este es el ritmo original ¡Sua, sua, sua! Estoy consciente que los golpes de la vida A veces me han robado ya las ganas de amar Confiar, soñar, cantar como sentía ayer A veces he pasado momentos de dolores Y he sentido mi vida sin sabores De odiar, gritar, salir corriendo Hasta un mar de lágrimas Yo derramé por encontrar refugio ¡Oh, yeah! Cuando siento que no puedo más Y que fuerzas no hay en mí Demuestras que tú estás aquí Cuando siento que no puedo más Y que nadie está aquí Yo puedo refugiarme en ti Tanto siento que no puedo más Y que fuerzas no hay en mí Demuestras que no puedo más Demuestras que tú estás aquí Y que no puedo más Y que nadie está aquí Ay, yo puedo refugiarme en ti Refugiarme en ti Sí, 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 sí A veces he pasado momentos de dolores Y he sentido mi vida sin sabores De odiar, gritar, salir corriendo Hasta un mar de lágrimas Yo derramé por encontrar refugio Cuando siento que no puedo más Y que fuerzas no hay en mí Demuestras que tú estás aquí Cuando siento que no puedo más Y que nadie está aquí Yo puedo refugiarme en ti Sua, sua, sua Y que fuerzas no hay en mí Demuestras que tú estás aquí Yo siento que no puedo más Y que nadie está aquí Yo puedo refugiarme en ti Yo puedo refugiarme Yo puedo refugiarme Yo puedo refugiarme en ti Oh! ¡Suscríbete! 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 Gracias.